Saps Grupero y La Gorda Magazine te presentan lo más nuevo de la original Banda Limón y Chiqui Rivera, Amándote. Porque amándote, se acabó el dolor, le faltabas tú a mi corazón. Amándote. Porque amándote, ¿qué puede faltar? Ya puedes pedirla en tu estación de radio favorita. Si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.